Si vuelvo a, si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma, no, no mi alma, no me importa si hay vida en Marte o si París tarde, esta noche llegaremos tarde, la ciudad nunca duerme, todavía funcionan los semáforos, las esquinas y los pares, no busco pasaporte, perdido en la ciudad, sin brújula que me indique el norte, las estrellas están desordenadas, me deslito por avenidas incoordenadas a este rincón de España, donde estamos las pirañas, donde no limpian las telas de araña, y así otra noche de este fantasma, entre fantasmas más soplones de la pasma, las calles me miran con disimulo yo, así es como ando, sonrío de vez en cuando, tormentas en la ciudad mientras antes de las doce escapan cenicientas, a qué mujer le falta un zapato de esta talla, a quién sino a mí me corresponde esta medalla, no es tan difícil saciar mis caprichos, ni soportar mis manías, no nena, yo me distingo, supe entretenerme con un bingo, a mí no me aburrirá un domingo, tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen, para que no me olviden, que la ciudad nunca duerme, por tener la obligación de aguantarme, y el agujero donde meterme. La ciudad nunca duerme, y siempre hay, un sitio donde estamos, y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme, y siempre hay, un sitio donde estamos, y un sitio donde estáis. Ciudades no descansan, siempre vigilan, se fuman mi humo, se comen mi mierda, algo me quitan, ojos que ven, corazones que sienten, lugares subterráneos esconden, intérpretes, patas de local bajo techo planean, la forma de seguir sonando bien en tu cadena, de esquina a esquina, de cabina en cabina, marquesina confirma, así son avenidas, ya sean lunas llenas o cuartos menguantes, no alteran mi nervio, fácilmente alterable, en noches todo lo que en el día no luce, reluce ahora, paredes dicen píntame tu nombre, ya hazme diosa, tengo orden de momento de no morir en el intento, eso es el ejercicio que ejerzo, si no mi cuerpo será donado a la ciencia, mi colección de discos en herencia, y en el aire mi esencia, secretos guardan edificios que jamás verán la luz, polvos, atracos, una larga lista, solo cenicero y copa me acompañan, en esta hazaña, muerte a fecha, no descansan guadañas, en peores momentos, las mejores canciones, en peores guariches, los mejores cócteles, en peores locales, los mejores cortes, en peores conciertos, no incluya violadores, son mil y una historias sobre aceras, que sobreviven a lo largo del tiempo, y ahí quedan marcas imborrables, pasen los años que pasen, y ocurrió en las calles, ocurrió en las calles, la ciudad nunca duerme y siempre hay, un sitio donde estamos y un sitio donde estáis, la ciudad nunca duerme y las calles están llenas de borrachos gritando, algunas tías se quedan mirando, sentadas en la acera, bebiéndose unos litros calientes, con pelo largo y pendientes, yo voy con el rumba, con el lírico y el hate, y con más colegas de ley, the big kids don't play, no importa litros o cubatas, marcas o matarratas, acá las cataratas bajan baratas, no fue el azar, lo que me trajo a este bar, fue tragar sin parar, sin pagar, nada que celebrar, todo por olvidar, pero no se nos olvida vivir, brindar, porque a decir verdad, es fantástico vivir en este puto cementerio de sueños, ciudad, días largos suficientemente buenos, pido días largos suficientemente buenos, me meo fuera con los ojos cerrados, en los lavabos encontré dos abogados drogados, mi demencia y mi conciencia, yo hablando solo con los tres, propuse hacer las paces, ya ves, asumo mi alcoholismo, soy feliz sin él, pero con él me conozco más a mí mismo y me quiero, nena, vivo como si la muerte no existiera, pero pierdo el equilibrio en otoño, y en primavera salgo pa' fuera y ya se ha hecho de día, y los borrachos como yo piden al sol misericordia, el camión de la basura se ha olvidado de recogerme, el 32 no pasa y la ciudad nunca duerme, agradecer un nuevo amanecer borracho, con la impresión de estar en medio de ningún donde, agradecer un nuevo amanecer borracho, con la impresión de estar en medio de ningún donde, no duermo. La ciudad nunca duerme y siempre hay, un sitio donde estamos y un sitio donde estáis, la ciudad nunca duerme y siempre hay, un sitio donde estamos y un sitio donde estáis, daragoso, 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 daragoso. La ciudad nunca duerme,